¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer tutorial de Lightroom 4.1 Nosotros ya hicimos el 3.5, fueron 33 videos respecto a las personas que me han preguntado si van a estar en línea, van a estar siempre Pues todo el tiempo que YouTube me permita estar ahí, me han preguntado también si pueden descargarlos Por supuesto que pueden descargarlos, que si los pueden poner en sus blogs para tener más audiencia, lo pueden hacer Lo que no pueden hacer, y eso no lo permite YouTube, es bajarlos y volverlos a subir como si fueran de ustedes Pero los pueden linkear con mucho gusto, con mucho gusto los pueden linkear Y inclusive nosotros tenemos un video de cómo linkear los videos de YouTube Si en eso les puedo ayudar, con mucho gusto pueden conservarlos, pueden linkearlos, pero no pueden subirlos como si fueran suyos Vamos a empezar con nuestro Lightroom 4.1 Antes que nada quiero agradecerles a toda la audiencia que tuve en el anterior Lightroom Espero que no les enoje tanta palabrería Pero quiero hacer mención sobre nuestros amigos de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela Ecuador, República Dominicana, Brasil, Panamá, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, El Salvador, Alemania, Italia, Portugal Francia, Honduras, Canadá, Nicaragua, Paraguay y por supuesto México A todos ustedes muchas gracias por sus comentarios, por sus alientos que tuve en el tutorial anterior Y voy a tratar de hacer lo mejor posible con este Lightroom Como siempre les dije, si no hay audiencia, pues haré uno o dos y ahí lo dejaremos Espero tener audiencia con ustedes, espero que les guste ¿La mecánica cuál va a ser? Vamos a, no voy a ver Si está dirigido este Lightroom Tanto a principiantes como a profesionales Porque el Lightroom puedes usarlo tanto los principiantes o los amateurs o los profesionales Es muy fácil de usar, cualquiera lo puede usar Yo voy a tratar de, en cualquier tema, decirles Bueno, si ustedes tienen un negocio de fotografía, pues háganle así Si ustedes nada más de Sport Hobby, háganla de esta manera Pero voy a tratar de cubrir a ambos Cuando yo toque un tema, cuando vaya a tocar un tema que ya fue tocado en los Lightrooms anteriores del 3.5 Pues pondré un link para que ustedes vayan a ese video y no tenga yo que repetirlo ¿Correcto? Vamos a empezar Muchos de los temas que vamos a tocar acá son algunos que no tocamos Y me hicieron muchas preguntas sobre esto El primero que me hicieron fue ¿Qué es el Lightroom? El Lightroom es un programa que está diseñado como una herramienta para fotógrafos Tanto profesionales como amateurs Es un procesador de imágenes que contiene database Y puede exportar en diversos formatos Cualquier foto después de haberla hecho cualquier corrección Maneja diferentes módulos de acuerdo a nuestras necesidades Como podrán ver, del lado derecho maneja la biblioteca donde organizamos nuestro trabajo El revelado, que es este Es uno de los principales donde corregimos nuestras fotos ¿Correcto? El mapa Este es un punto nuevo que vamos a tocar Nos permite organizar nuestras fotos de acuerdo a donde fueron tomadas Y ayudarnos en esta tarea con el programa de Google Maps Vamos a ver cómo lo usamos Esto se utiliza el GPS que traen muchos teléfonos al tomar fotografías Sobre todo los iPhone, los smartphones Si no estoy equivocado, ¿verdad? No es necesario a veces Yo les voy a mostrar cómo tener su cámara reflex En el cual, aunque ustedes no tengan GPS Puedan ustedes marcar dónde fueron tomadas Eso lo vamos a ver Después trae una de libros O libro Donde nos permite el diseño de álbumes De libros Cómo mandarlas A que se impriman nuestras fotos, etc Después vemos Proyección que también vimos en la parte De Lightroom 3.5 Y también vamos a ver la sección De imprimir que trae sus cosas nuevas Y de web ¿Correcto? Lightroom se ha vuelto un programa Que ha ido más allá de las expectativas de Adobe Y mucha gente ya lo está manejando Existen muchas dudas Sobre cómo debe usarse realmente Lightroom En cuanto a que sea más rápido En cuanto a cuántos catálogos Cuánto volumen de fotografía podemos manejar Todo eso lo vamos a ver Por principio El volumen de fotografías No quisiera yo que Decirles que no tomen fotos Al contrario Siempre tomen fotos Para que en un momento dado De una situación Estamos hablando de De las personas que se dedican a eventos sociales Tomen las La cantidad de fotos que puedan Para eso está el Lightroom Para que ustedes puedan lograr Su mejor foto De una situación No tengan miedo a tomar fotos Con el Lightroom Vamos a poder Editar Escoger La mejor foto Para ese Ese momento Otra cosa que Que me preguntaba El Lightroom El Lightroom no En la parte izquierda Esta parte izquierda Dice importar El Lightroom realmente Y eso quiero decírselos Porque Hay mucha confusión en esto El Lightroom no Importa las fotos No las mete al programa El Lightroom lo que crea Es Donde están tus fotos Y eso lo vamos a ver Más adelante Porque las fotos Deben estar en un solo lugar Y vamos a ver De qué manera Las podemos poner En ese solo lugar El Lightroom Lo que crea Es un link O una dirección Y lo que hace Es acechar Donde está la foto Que ustedes están viendo Y se las muestra Pero nunca La copia Nunca Está dentro Del Lightroom Y por eso Una de las razones Por las cuales Es muy importante El Lightroom Y a mi me gusta mucho Que no destruye Ni una foto Le dicen Que no es Es indestructible Es la foto Que nosotros tengamos ¿Por qué? Porque Siempre vamos a conservar Nuestra foto Tal y como la tomamos Lo que hace El Lightroom Es Que si le ponemos Un poco más de exposición Que si le ponemos Un poco más color Te muestra Cómo Cómo queda la foto Pero La foto original Nunca Es cambiada Entonces Cuando ustedes Este Cambian la foto La recortan La hacen más grande Le ponen más color La hacen blanco y negro Etcétera Lo único que hace Lightroom Es decirles Así se vería tu foto Con todos los ajustes Que tú hiciste ¿Cuándo cambia esa foto? Esa foto cambia Cuando nosotros La mandamos A otro lado Cuando la exportamos Cuando la exportamos A un formato Foto APG Cuando la exportamos A cualquier otro lado Pero siempre Nuestras fotos Son Conservadas Tal y como Las tomamos Nunca son cambiadas A menos que ustedes Las exporten Aún exportándolas Se hace una nueva copia Y sus fotos Originales Siguen estando Igual Aquí existía Una duda Espero haberla Explicado Lo mejor posible Si no es así Coméntenme Lo vuelvo a explicar Con mucho gusto Otra de las detalles Que me han preguntado Es Cuando pasan ustedes A la sección De revelar Su máquina Se vuelve Muy lenta Existen varios trucos Para evitar Todo esto Les voy a dar Exactamente Y eso es lo que va a contar En este tutorial 15 puntos En la forma tal Que ustedes Logren Que su máquina Vaya más Más rápida El iRoom Mientras más fotos Tenga Mientras más maneje Un solo catálogo Más Memoria RAM Utiliza De acuerdo Pero podemos tratar De evitar esto Lo primero Y les va a extrañar Mucho lo que les voy a decir El primer punto Es Su escritorio De ustedes Y el mío también Todo esto Lo he aprendido Leyendo Practicando Etcétera Me gustaría Que todos estos 15 puntos Que les voy a dar A ustedes Los lleven a cabo Para que vean El cambio Que van a tener Correcto Bueno Su escritorio El escritorio De ustedes Debe estar limpio Les voy a mostrar El mío Solo tengo Mi disco De donde están Mis aplicaciones Y mi disco De captura Y edición Que lo he llamado Así Porque aquí Capturo todo Y aquí edito No pongan fotos En su escritorio ¿Por qué? Porque si ponen Fotos O documentos Que pesan Megabytes Sus máquinas O sus computadoras Tienen que utilizar Tienen que usar Más RAM Más memoria RAM Para que Siempre vean Esas fotos Y para que Siempre vean Esos documentos Y entonces Al usar El Lightroom Como existen Esas Esos artículos O estas fotografías En sus pantallas En sus escritorios Le están reduciendo El RAM A Al Lightroom Otra cosa Si se fijan Tengo un color Sólido En mi pantalla El color Sólido No utiliza Tanto RAM Si ustedes ponen Ahí un fondo De pantalla Que es una fotografía Que pesa No sé Cuantos megabytes También Nuestra computadora Tiene que estar Utilizando Memoria RAM Para 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 que Ustedes vean Esa foto Y le están quitando También Memoria RAM Para su Lightroom Esto es Como punto Número dos El color De sus pantallas Que sea un color Sólido Inclusive Los va a relajar Un poco Y van a concentrarse Más en su trabajo El tercer punto Es el que se llama Scratch Scratch Disk Lo habrán oído Scratch Disk Space Scratch Disk Space Como el Photoshop Como el Lightroom Util Cuando nosotros Estamos Trabajando En estos programas Estamos modificando Cualquier foto Estamos creando Archivos temporales Entonces Para que El Lightroom O el Photoshop Pueda Trabajar más rápido Tiene que poner En algún lugar Esas 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 Correcciones Que le estamos Haciendo a las fotos Son temporales Pero necesitan Espacio En su disco Entonces Su disco Debe tener Un espacio Temporal O sea No llenen Su disco Dejen Dejen Un pedazo De Aproximadamente 70 100 GB Limpios Para que El Lightroom Trabaje más rápido Lo ideal Son 100 GB Así Trabaja Muy contento El Lightroom Correcto Ese fue el tercer punto Cuarto punto No utilicen Cuando estén usando El Lightroom No tengan abierto Ningún programa Que estén funcionando Porque Volvemos a lo mismo Al tener otro Programa abierto Que si el Face Que si Estoy chateando Que si tengo abierto El navegador Estamos Utilizando RAM Que puede utilizar El Lightroom Ok Ese fue El cuarto punto El quinto punto No tengan Ninguna foto En su disco De operación Del sistema En el sistema Que debe haber En el sistema Deben estar Solo las aplicaciones El sistema Además del sistema Y las aplicaciones Que debe haber allá Su correo La música Documentos No pongan fotos Porque Volvemos a lo mismo Correcto Sexto Voy a abrir Otra vez El Lightroom Siempre Traten Optimizar Su catálogo Creo que acá Está Vamos a ver Acá Se fijan Dice Optimizar Su catálogo ¿Por qué? Porque Antes de que lo cierren Lo ideal es que lo Optimicen Para que la próxima Vez que lo abran Este optimizado Su catálogo Y trabaje más rápido Correcto Las previsualizaciones Voy a hablar Del séptimo punto Como séptimo punto Tenemos las previsualizaciones Las previsualizaciones Deben ser Una a uno Esto es cuando Importamos ¿Cuál es la razón De esto? Que es mucho más rápido Para mostrar Una previsualización Que leer El fichero original Esto se hace Al importar Las importaciones Van a ser Más lentas Probablemente Pero cuando Ustedes estén Estén Revelando O sea Cuando ustedes estén En la sección De revelar Será más rápido La importación La hacemos Una sola vez Mientras que Previsualizar una foto La hacemos Muchas veces ¿Correcto? Cuando lleguemos A la sección De importar Vamos a A ver Este punto De verlas Uno a uno Para que ustedes Cuando estén En la sección De revelar Que es la más Complicada Es la que más Trabajamos Ustedes puedan Trabajar más rápido Los discos Que ustedes tengan No los pongan Al límite De llenado Como estaba yo Comentando Este es el punto Ocho Porque el rendimiento Del disco Se vuelve Muy reducido A menos Que ustedes Cuenten Con discos SSD O discos De estado Sólido Si tienen Ustedes Discos De estado Sólido Ni me hagan Caso En este punto Pero si son Los normales Y comunes Si traten De no Que no estén Llenos Sus discos ¿Correcto? Como punto Nueve Vamos a Debemos Aumentar El tamaño De la Cache Así se llama Caché De cámara RAW Que es La que almacena Las Las ¿Cómo le Dice? Las Previsualizaciones Que tenemos Generadas En el módulo De revelar De Lightroom Por defecto Viene en Un gigabyte Un tamaño Que mientras más Lo usas Pues más se va Llenando Se encuentra Les voy a mostrar Se encuentra En la sección De editar Bueno Editar En lo que son En Windows En cuanto a Macintosh Lo podemos encontrar En las preferencias En administración De archivos En donde ponemos La cámara RAW Que tengamos Más grande El tamaño Completo Y en la parte De aquí De abajo Si se fija Yo ya le puse Viene Por defecto Viene Que dice Un gigabyte Lo ideal Es la que les estoy Mostrando a ustedes O la que yo aconsejo O sea Si a ustedes No les parece Lo que les digo Pues Pónganse Lo que quieran Pero lo ideal Es que tengan Mucho Mucho caché En este caso De cámara RAW Perdón De cámara RAW En este caso Yo aconsejo Que sean 20 gigas Si ustedes lo ven Ustedes deben de tener Por defecto Un gigabyte Cámbienlo Para que ustedes Puedan trabajar Más rápido Otro detalle Voy a cerrar aquí Otro detalle Son los catálogos El usar un solo catálogo Hace que nosotros Tengamos muchas fotos ¿Verdad? Y no sé Las personas Que son profesionales En esto Saben que Que pueden ir A un evento De una boda Muy grande En su ciudad Y Y no sé Tomen Dos mil Tres mil fotos Hay quien toma Cinco mil fotos Imagínense Manejar todo eso En un solo catálogo Y después A las 15 días Van Y de eso otro Entonces lo ideal Y les voy a enseñar Cómo Es manejar Varios catálogos Yo les voy a enseñar Cómo Y siempre van a tener Fluido Su Lightroom Correcto Pero eso lo vamos a ver Más adelante El caché del disco Que volvemos a hablar De eso También trae una parte De dónde debemos Poner el caché del disco El caché del disco Como les decía yo Es donde está trabajando El Lightroom Mientras ustedes Están Componiendo una foto Diseñándola No debe estar En el sistema operativo El sistema operativo Va a hacer que trabaje Más lento Entonces nos volvemos a ir A dónde estábamos Les voy a mostrar Preferencias Creo que en editar Está en Windows Y aquí mismo Donde pusimos Los 20 gigas ¿Se acuerdan? Dice aquí Ubicación Elegir Dónde queremos Que esté esto Le pueden elegir Yo en mi caso Lo puse Si se fijan En mi otro disco En mi captura Y edición En la parte Donde está El Lightroom Y aquí tengo yo Mi cámara Y fíjense Cuánta cantidad De 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 files Crea Mientras está Uno trabajando Que son temporales Si Pero mientras Está trabajando Y Continuamos Y continuamos Pues llega un momento Que se puede llenar Nuestro disco Entonces No lo tengan En su disco Donde están Las aplicaciones Cambio de lugar Este Yo se los aconsejo Yo quisiera Que estos 15 puntos Los llevaran a cabo Para que ustedes Vean el cambio ¿De acuerdo? Voy a cerrar esto Y como punto 12 En el punto 7 Les hablé De las previsualizaciones De uno a uno Pero también Es importante En cuanto al tamaño Y la calidad De las previsualizaciones Me refiero A la representación De las imágenes De tu catálogo En que las En que los veas En los diferentes módulos Para ajustar esto Vas a ajustes De catálogo Buscamos Abajo de Preferencias Ajustes De catálogo Nos vamos A administración De archivos Y acá Y acá Como ven Dice tamaño De previsualización Estándar Y acá Ustedes pueden poner De acuerdo A la resolución De su monitor Los números De los números De píxeles Que quieran Yo estoy usando Una imac Y por lo tanto Pues le pongo La más alta En la calidad De previsualización También les recomiendo Yo Que pongan La alta Correcto Como punto Número 13 Que se llama Deshabilitar La escritura Automática De metadatos Lo vamos a deshabilitar Porque cuando Hacemos esta acción Cuando trabajamos Por lotes De fotografías Se va a agilizar La modificación De metadatos De las fotografías Al hacerlo también En el fichero O sea En este punto 13 Es donde hablamos Del Del archivo O del formato Que manejan Las cámaras Y por qué Hay que buscarlas Al formato O cambiarlas Al formato DNG Una vez Cambiado Al formato DNG Pues ya no es necesario Que automáticamente Se haga la escritura Pero más adelante Les voy a explicar Qué es el formato DNG Y por qué Es conveniente Que todas nuestras fotos Las convirtamos A DNG Correcto Para esto Nos vamos a ir Siempre En nuestros ajustes De catálogo Y nos vamos A la sección De metadatos Aquí en el lado Derecho Y después En la tercera línea Dice Escribir cambios Automáticamente En XMP En XMP Yo les sugiero A ustedes Que lo deshabiliten Para que Cuando Hagamos Los Hablemos De los Formatos DNG Que son los más convenientes Porque es Es más práctico Y más rápido Escribir Quitando Esta opción De acuerdo Lo voy a cerrar Como punto Número 14 Debes preparar Tus previsualizaciones Uno a uno Como antes Ya les había Yo platicado Pero si se te olvida O tienes duda Y estás saliendo Con mucha duración El mensaje Ya ven que cuando Estamos en la sección De revelar Y queremos hacer Un retoque De repente Aparece la foto Y dice Cargando Y se queda Un poquito de tiempo Si está pasando Esto a lo mejor Se nos olvidó Hacer la previsualización Uno a uno Entonces Lo que debemos hacer Es seleccionar Todas nuestras fotos Y hacer clic En biblioteca Nos vamos a biblioteca Aquí arriba Y acá Seguimos Y dice Previsualizaciones Si se fijan Y poner Interpretar Previsualizaciones Uno a uno Esto Yo lo recomiendo Mucho Antes de empezar A trabajar Con cualquier fotografía Para que Sea fluido El trabajo De Lightroom Correcto Como punto 15 Y último Hablamos de Desfragmentar Tu disco duro Frecuentemente Al fragmentarse Los nuevos ficheros Eliminaciones Movimientos Que hacemos De su una ubicación A otra Hasta que cada uno De ellos Esté Uno más lejos De otro Haciendo que Cuando nosotros Pedimos una foto Nuestro sistema Tiene que ir De un punto Del disco Tal vez a uno Muy alejado Del disco Y constantemente Ir brincando En nuestro disco Porque no Porque no Está Desfragmentado El disco En Windows Existe una herramienta Denominada Desfragmentador Del disco Si tienes un disco SSD O un disco De estado sólido De estado sólido No hagas caso A esto La fragmentación No influye En las máquinas Macintosh No existe Esta herramienta Ya que la gente De Apple Nos dice Que Que no permite Fragmentación De la información Esto es lo que nos dice Apple Entonces no existe Una herramienta En Windows XP Accedes En buscar Y buscas Desfragmentador De disco En Windows 7 Es automático Pero si deseas Forzarlo Se encuentra En Inicio Panel de control Sistemas de seguridad Herramientas Y ahí está El desfragmentación De tu disco Y ahí lo pica Por si acaso Este No lo hizo automáticamente Su Máquina Bueno Ya les relacioné Los 15 puntos Yo quise empezar Con esto Porque fueron Una de las Preguntas Que más me hicieron Todos Para que su Máquina vaya Más rápido Y pues Yo No les di Toda esta información Y por eso Pretendí Hacerla en este momento Espero Que les haya gustado La mecánica De como he empezado La mecánica Va a seguir así Como les platiqué Es muy importante Para mi Que me digan Si les gustó Este tutorial Para que yo Continúe con el Lightroom 4.1 Como hasta ahora Les agradezco Mucho su atención Los comentarios Que me hicieron En otros Tutoriales Y espero Un me gusta Si les gustó Como siempre Y nos vemos En nuestro tutorial Número 2 Del Lightroom 4.1 Gracias a todos Por su atención Hasta luego ¡Gracias!